Hola, comenzando mi último día en el camino de Santiago, mis zapaticos, wow, qué mezcla de emociones, entre wow, se acaba esto, por otro lado, mis pies creo que ya están sacando la mano y están cansados y ya con ganas de ver a mi familia, a mis amigos en Canadá, ya los extraño mucho y extraño mi trabajo, extraño mi vida también, pero esta experiencia es inigualable, es impresionante, es impresionante que vas a ver que uno puede hacer todo eso y aparte que puede ver todas estas cosas, la belleza de ese lugar, de cada día, todas las pruebas existen, las dificultades, enfrentarlas, pasar a través de ellas es siento una muy fuerte y bueno, esperando que todo esto lleve aún mucho más fruto, muchísimo más fruto en nuestras vidas, a largo plazo también, no solamente ahora, yo creo que ahora también ya comienza otro camino que viene a partir de este nuevo capítulo por fin, no es para afrontar es tempranito hoy el último día Cuidado, me salió acá Ay, amara, ¿qué podemos tomar café? Aquí abajo ya hay Uy, café, un cafecito Pero cafecito, porfis ¿Sale un cafecito, rapido? Porque si yo necesito, no necesito Había un video que me quitaron la barba Pero ustedes no pudieron ver ese video Bueno, aquí les mostramos el paisaje de noche No se ve nada Eso se ve un poquito Mira esos árboles de noche Hola ¿Qué es eso? Comenzamos hoy de noche, pero los chiles que vamos a ver El amanecer Y estamos a 19.128 kilómetros de Santiago De la Catedral de Santiago de Santo Estela Está chévere caminar por aquí de noche ¿Ayúdeles? Claro, caminar de noche es genial Está chévere, la segunda vez que lo hago En el camino siempre salía con luz Primera vez que salí, salí Con salida lluvia Vientos extremos, todo nublado Y un frío tremendo Con luz es aburrido Y pues no encontraba la luz Esta, la lámpara frontal Me tocó irme sin lámpara frontal No me veía casi Just like to say Every step has been better with you I love you Esta casita es linda Pajaritos, pajaritos Tito, ¿no? Tito, ¿no? Tito, ¿no? en esta casa como una moralita ahí en la ventana buen camino ya es el último día así que ya podemos visitarnos cada vez este árbol es altísimo que alto está muy lindo último día caminando en España aprovechando cada segundo disfrutando cada segundo viendo todo infinito estoy muy agradecida hermosa Carlos te encontramos otra vez qué pasa amigo qué rico verte cómo estás muy bien voy como un avión pero ya eras rapidísimo me sigue doliendo un poco el tendón pero vaya nada comparado con lo con lo de cuando lo vive sí todos los talentos ¿por qué no puede ir después? no, puede ir después claro un vistazo es lo mismo pero no hay algo sí pero sí una paradita para restantar bueno bueno Katy cuéntanos cómo te sientes ahora que ya casi vas a terminar el camino de Santiago faltan no sé como unos 8 kilómetros para terminar cómo te sientes después de como 800 o 900 kilómetros ¿qué hice? porque siempre hice más de lo que decía me siento bien me siento tranquila en paz así como cuando me vine para acá tampoco tenía grandes emociones como de oh miedo me sentía muy tranquila muy paz me siento igual ahora creo que porque estoy muy presente en el ahora y el ahora está bien está bonito y después también va a ser bonito y disfruto cada momento como es eso pienso ¿tienes algo más que nos quieras decir? bueno bueno por aspecto a lo que he aprendido aprendí que soy más capaz de lo que pensé que soy mucho más fuerte de lo que pensé que puedo hacer cosas que son muy difíciles y aprendí a creer más en mí como saber que si lo creo en mi mente si se puede hacer si se puede hacer si se puede hacer si yo lo creo eh guardaste bien jajaja y me ha visto también aprendí que que en la adversidad en el dolor profundo en la dificultad profunda también se puede tener paz se puede tener gozo se puede también estar bien y mejor que bien mucho mejor que bien que también lo experimenté no son aprendí a soñar las señales aprendí a seguir las señales del camino estar pendiente y de confiar en el camino claro confiar que todo se me es dado todo en perfección y de no tener miedo sino confiar que todo el mundo se está cruzando aprendí todo eso y más probablemente pero bueno chau cafetería bye bye llegamos aquí a monte de gozo que son unos cuantos kilómetros hasta Santiago estamos llegando estamos llegando estamos llegando bueno y como ha sido para ti su experiencia? eh muy enriquecedora eso jajaja adiós adiós arbolitos hermosos con con saquitos de maticas miren a mi me encantan estos árboles es porque son como árboles que están rodeados de otras plantas y como si tuvieran un saquito miren les protege que del frío será son tan bonitos estamos llegando a Santiago ya llegué a Santiago pero entonces la catedral toda falta unos kilómetros se acabó se acabó esto oh my god sí la idea es disfrutar de cada momento como si fuera una un atardecer puedo atardecer me gusta lo disfruto y lo dejo ir y esto sigue otras cosas están bonitas están presentes ahora entonces ahora estoy llegando Santiago wow estoy llegando después de tantos kilómetros caminados tantos días tantas cosas vividas llegué y pues aquí no se acaba la vida sigue más más otras cosas fáciles difíciles bonitas menos bonitas pero todas valiosas entonces y así seguimos en el camino esperando a ver qué pasa porque no sabemos nada no sabemos nada solo estamos caminando el que piensa que sabe pues le digo que no que no sabe solo piensa que sabe es diferente porque a veces uno sabe algo y después se da cuenta que no sabía entonces no era en mi casa no entiendes lo que quiero decir vea esta parque monte de gozo a Santiago voy aquí está la señal del camino que me dice que coja por aquí por aquí por aquí por aquí voy bajando la montaña la montaña a Santiago por aquí por aquí voy bajando la montaña la montaña a Santiago bueno y aquí estamos en Santiago llegamos a Santiago wow se acabó esto entre unos minutos llegaremos a la iglesia de la catedral Y ahí se termina el camino Santiago de Compostela Últimos minutos Llegando Bueno, un kilómetro Esto se acabó Llegamos a ver A la nueva modelo A ver ¿Qué pasó acá? A ver ¿Va a estar nuestro nuevo corte de cabello? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue esa transformación? Antes de llegarme Arreglar el cabello Sí Preferible Llegar tarde Que mal vestida Que mal peinada Primero muerta que ¿Cómo es? Mal vestida ¿Cómo es? Sí, preferible llegar tarde Que mal peinada O sea Esa Esa Hay que tener mi cabello Bien Para llegar a la catedral Y para alargar un poquito la llegada Porque ya íbamos a llegar Entonces Así se alarga un poquito la llegada Ah ¿Cómo así? ¿Querías llegar más tarde? Sí Pero no llegar tan rápido Ya vamos a llegar Y cuando llegamos Ya llegamos Ah, bueno Ya, pues entonces Saca de morada un poquito ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tatú? ¿Qué tal? Que va a venir a hacer el miedo Bueno, ya llegando Oh, ya llegando Llegando, llegando Ahora sí estoy No ganas de llegar Porque vi que mis amigos Ya llegaron Mandaron una foto Ya llegando Espero verlos por ahí Siempre para llegar Creo que la estoy viendo Por un ladito Oh my God Creo que estoy Cerca Llegando, llegando Vamos llegando Oh my God Ok, ¿qué será? Oh my God Estamos llegando Estoy emocionada de llegar No, no, no ¿Qué es la vida? Está la vida de la iglesia Justo Que linda ¿Qué linda? ¿Qué linda? ¿Qué linda? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Estela 18 mensis novembri y aquí dice Catena Córdoba después de realizar 779 kilómetros, bueno este es el certificado, que chévere yo antes de eso o no es posible qué será, así que llego al hotel, arreglarme rápido e irí y hoy hemos caminado casi 22 kilómetros pero no estoy cansada hoy, lo que es la emoción y estar como, estar en otras cosas y todo eso y también paré porque me arreglaron el cabello yo quería sentir mi cabello arreglado, siempre lo tenía despeinado y quería llegar así como arregladita el cabello, ¿por qué? no sé, porque yo soy un poquito loco bueno, nos llevamos para el hotel que queda por acá en la montaña, subiendo vamos para el hotel bueno, aquí estamos en Santiago, el hermoso Santiago no sabiendo nada mira, pues tipo ahí casi, mira ay, será chévere, pero es gratis pero ¿quién de lo tomo? si Oh, mira que lindo este señor Bende con el cuadro de Madonix. Será esto acá? Está bonito. Ah, por aquí bajamos. Ah, sí. Es la idea que estoy tocando el pozo de esos. Sí, se vería. Se vería. No sé, señor, ¿será que toca todo el día? Desde que llegamos hasta ahí. Tan chévere que toca. Creo que es otra. Sí, es otra. Muy bonito. ¿Es la fila para entrar o qué? Ups. Bueno, ya estamos en la catedral de Santiago, de Compostela. Es impresionante el arte de eso. ¿Qué? O sea, como estamos recogiendo a Jesús. Mira, estamos dándole un beso en los pies. Ay, alrededor. Lleno, lleno de serafines. Qué hermosura de imágenes. Es tridimensional, guau. Los ángeles gigantescos, llevando como un trono en el rey. Yo pensé que, mira, señor, esto es. Por eso sí. 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 Un religioso, un hombre. En las otras iglesias había más como Jesús, María, pero aquí sí es directamente un señor. No sé quién es el señor. ¿Aceras Santiago? No sé quién es el señor, no sé quién es el señor, no sé quién es el señor. Bueno, aquí estamos con los amigos y caminamos. Y caminamos, esto es todo el camino. Desde Francia, o sea, ella se llama Melanie. Aaron, este mono que está aquí. Se llama Alex, muy chévere. Estamos comiendo tapas acá, muy rico. Delicioso. Hola, ¿dónde estás? ¡Halo! Son mis amigos. Alex, Bruno, su esposa que hace tres meses no lo veía, no se veía. Alex se organizó todo esto, es súper chévere. De buena gente de Finlandia. Y bueno, ¿sí ven todo esto tan bonito? Pasándola rico aquí el último día. ¿Cómo te va a decir? ¿Cómo te va a decir? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? 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 ¡Bien. ¿Qué? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Lo hiciste! ¡Helé! ¡Hola! ¡Ajón! ¡No! ¡Ok! ¡Es un restaurante! ¡Para no! ¿Es un restaurante? ¡Hilón! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.